Aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía que incorpore todos aquellos derechos sociales que se han modificado o anulado en anteriores gobiernos es uno de los tres pactos que tiene marcado el Gobierno regional. Un pacto por la recuperación económica, en el que a través de una serie de ejes lo que queremos es diseñar un cambio de modelo productivo y un cambio de modelo económico en la región, que tiene que impulsar el crecimiento económico sostenible en Castilla-La Mancha y que tiene que tener como objetivo último la generación de empleo y la mejora de la capacidad productiva de nuestra comunidad autónoma. También es fundamental, ha señalado el vicepresidente, alcanzar un pacto para la recuperación económica que incorpore un cambio en el modelo productivo y económico de la región. Es un pacto por la regeneración democrática e institucional en nuestra comunidad autónoma. Aquí el gran objetivo es intentar la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha en el que se incorporen como derechos todas estas cuestiones que a lo largo de los últimos años han sido modificadas o han sido eliminadas. El tercer pacto se refiere a la recuperación social, con el que pretende recuperar los índices de calidad de los servicios esenciales de Castilla-La Mancha, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Dos días de reunión en Almagro que van a servir para analizar los dos meses de trabajo del Ejecutivo regional y elaborar una columna vertebral del Gobierno en la que se marquen los objetivos de la legislatura y se cumplan los compromisos del programa electoral y el acto de embestidura. Aprovechando su visita al Magro, Martínez Guijarro se ha comprometido con el alcalde, Daniel Reina, a ceder un silo para construir un centro juvenil, resolver el problema de la calidad del agua y ayudar en la promoción turística de esta localidad.